Parceros, bienvenidos a este nuevo video de este canal colombiano llamado Suparche Canal colombiano que busca generar un tipo de vitrina virtual Para poder que usted antes de realizar una compra de un vehículo de segunda Pues se lleve un concepto básico, como en la parte de afuera, como en la parte del interior Y listo muchachos, gracias al parcero que me deja grabar Ahí les dejo también los links de este vehículo porque tiene redes sociales Además también tiene un club, entonces les dejo los links en la caja de descripción Además, si ustedes ya saben sobre este vehículo Y tienen alguna experiencia, ya sea buena o mala Me la cuentan en la caja de comentarios Recibenvenidos al... Así es, el Swift Twin Cam modelo 1995 Vehículo bastante común por todas las calles de Colombia Un vehículo que la verdad muchos crecimos, crecimos queriendo un vehículo de estos Antes lo apodaban el Matagomelos Vamos a empezar a conocerlo, ya saben, es una revisión rápida Afuera, adentro y listo muchachos Empezamos Farolas, farolas de un solo bombillo En este caso es halógenas Y el dueño las tiene como forradas con otra película En color amarillo La verdad se ven bastante chéveres Además también las exploradoras Que esas son las exploradoras originales de este vehículo Pero el dueño me dice que tocó reforzarlas con estas Aquí también tiene como un pequeño trabajo Este viene, esta parrilla viene como con una barrita en toda la mitad Ahí se la quitaron Para ponerle como un poco más la boca abierta Y se ve bastante chévere Parrilla tipo panal Este no es el logo original de este vehículo Este inclusive es de una DR Pero la verdad se le ve bastante chévere Bueno, aunque no son los originales Si es la medida original 14 pulgadas Tiene frenos adelante de disco Igual también en la parte trasera Para la parte del frenado Retrovisores eléctricos Ambos son eléctricos Y también vidrios eléctricos Los dos vidrios delanteros son eléctricos Aquí tiene solamente como una escotilla Para poder abrir y que salga como un poco más El vapor, el aire pues que esté adentro del habitáculo Vele también originalmente con estos spoilers La verdad se ve bastante chévere Este vehículo también está paralizado También buen detalle ahí Bueno, plupilla en la parte trasera Bueno, estos stop son de dos bombillos En este caso también halógenos Luz de reversa y direccionales Bueno, en la parte de tubería Tiene presilenciador de alto flujo Y también tiene un cherry y tubería en dos pulgadas Ahí no se alcanza a ver Lo único que le falta prácticamente en la tubería es el header Y ahorita vamos a ver un poco sobre el motor Bueno, parce, la parte trasera Tiene a lo bien un espacio La verdad considerable Igual es un vehículo pequeño Es un vehículo hatchback Es un vehículo igual también coupe Entonces tiene bastante espacio de almacenamiento Aquí atrás tiene como la llantica de repuesto Con todo el kit como para desbararnos y demás También tiene kit de carretera Obviamente más adelante vamos a ver Que tiene que tener un kit de carretera Aquí en Colombia Que tienen que estar bastante completos Bueno, como para ampliar también la parte de carga Podemos acostar estas sillitas Y originalmente viene con parlantes En estos laterales En estos laterales viene con los parlantes Vamos a ver un poco sobre la silletería de este carro Hablamos sobre el interior Hablamos sobre el motor Y vamos casi que terminando Bueno, la parte de la silletería Atrás digamos que caben dos personas cómodamente No tenemos cinturones Solamente tenemos cinturones Aquí adelante que son cinturones de tres puntos Aquí también tenemos como una silletería Todo está retapizado Para que lo tengan en cuenta Todo está retapizado Pero son las silleterías originales Que adelante tiene Como esta silletería tipo cubo La verdad Son bastante deportivas Y bastante chéveres Recuerden que este es un vehículo modelo 1995 En este canal ya también habíamos tenido El Swift Inclusive les voy a dejar en la descripción También el otro El link para ese video Para que también lo vean Que es un Swift Sedan Motor 1300 Veamos las carteras Son muy similares las carteras También dos colores Viene como con esta pequeña tela Los bloqueos Para abrir Y viene con estas vainas Del aire acondicionado Aire acondicionado prácticamente Para que le dé a uno como directo Desde esta parte Le da a uno como así que directo Aquí sentado La verdad bastante chévere Y recuerden modelo 1995 Lugares de almacenamiento Y listo Vamos a ver un poco sobre allá Y vamos casi que terminando Bueno parce Vamos a hablar La puerta del conductor Es la misma Es la misma vaina Inclusive también el mismo espacio De almacenamiento Bueno Para abrir Capo Retrovisores eléctricos La intensidad De las luces del tablero Tenemos la posición De las farolas Las farolas Las podemos cambiar Como de posición Hablemos un poco sobre Este volante Este volante también cambia mucho A la versión 1000 Porque este viene Con motor 1300 Que sería este GTI Twin Cam O el motor 1000 Listo Bueno El volante cambia pues un montón Tiene también ajuste De altura El volante En este lado tenemos Las luces direccionales Y en este lado tenemos Los limpias Para orillas delanteros Bueno Rejilla trasera Para desempañar Aquí tenía Unas exploradoras Sería para La plumilla trasera Vamos por este lado Rejillas del aire acondicionado Bueno Tenemos varias cosas Como adicionales Estas serían Una luz Que tenemos aquí Como en la parte Del interior Esta sería Una luz Que tiene Abajo Esta una luz Que tiene como Como por la parte Del chasis Hacia la parte de abajo O sea hacia el suelo Aquí Este vehículo Tenía una planta Antes entonces Aquí encendíamos Como la planta Y de aquí Está encendiendo El vehículo En este momento Antes se encendía De este botón Pero ya lo tiene En esta vaina Aire acondicionado Común Normal Esto sería como Un monedero O cenicero Lo del aire acondicionado Toma de 12 voltios Aquí tenemos Una pantalla Que no es original También es modificada Bueno Antes Como les decía Antes este vehículo Tenía bajo Planta y demás Entonces tiene como Un medidor Medidor de De la batería Bueno También con otras versiones El pomo Cambia un montón Miren este pomo Que tan deportivo Que tan bacano es Caja manual De 5 velocidades Más reversa Ahí están viendo También la distribución Lugares de almacenamiento Ehh Freno de mano Y listo muchachos Aquí también tenemos Como un pequeño Espacio para guardar Vainas Y listo Bueno aquí arriba Reloj Un pequeño Reloj Luz central Como de lectura Aquí no tenemos nada Y aquí Tenemos un pequeño Espejo Cluster de instrumentos A la izquierda Tenemos Medidor De combustible Tenemos un reloj Grande con kilómetros Por hora También revoluciones Que llega hasta las 9000 revoluciones Y medidor de temperatura También tenemos Dos odómetros Uno parcial Y uno total Parque les mostramos Los motores Principalmente Para que vean La distribución Para que vean Como está Y listo muchachos No hablamos mucho Sobre cifras de potencia Las cifras de potencia Las dejamos En la caja de comentarios Como para que lo vean Igual Tenemos que decir Motor 1300 Este mismo vehículo También viene Como con motor 1000 Cierto Sería solamente como varias Unas poquitas diferencias Una ya espes como el motor Este es 1300 Twin Camp 16 válvulas Y es full injection Y listo muchachos Cifras de potencias Ahí en la caja De comentarios Parque nuevamente Millones de gracias A los parceros Si usted tiene Un vehículo en Medellín Y quiere aparecer Aquí en el canal De una Me escribe por redes sociales El parcero fue uno de ellos Y bueno Aquí estamos grabando El vehículo Millones de gracias A todos ustedes También los que nos ven A los que comparten A los que siguen Todo este tipo de contenidos Primera temporada En la segunda temporada Vamos con vehículos diferentes También otros videos Muy diferentes Ya las estamos empezando A grabar Para que estén bien pendientes Y bienvenidos a su parche